En los juzgados de Paloquemado comenzó la audiencia de medida de aseguramiento del caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. En el siguiente informe les contamos los detalles acerca del desarrollo de la diligencia. Los interrogatorios a los implicados fueron la base para que la fiscal Cristina Patiño solicitara medida de aseguramiento para Almedo López, Esnáiter Pinilla y Luis Eduardo López y la pidió en una guarnición militar por las continuas amenazas en contra de ellos. Una de las revelaciones más importantes es que Carlos Ramón González al parecer respaldó y ordenó a Almedo López que entregará dinero a Andrés Calle y a Iván Nami. ¿Qué le dijo Olmedo López? Las convocatorias del doctor Carlos Ramón González siempre eran en la anterior nos vemos tal día, o sea, se usaba poco el teléfono, era la voz a voz y pues había momentos en los que se aprovechaba. Que ya tenía unos compromisos con el presidente del Senado y la Cámara, el presidente a la Cámara, Olmedo López, el presidente de la Cámara, que a ambos había que cumplirles. Fiscalía, le dijo Olmedo López, la idea inicial hay que cumplirles, hay que entregarles unos contratos. Fiscalía, ¿le dijo qué contratos? Olmedo López me habló de montos. Fiscalía, ¿cuánto? Olmedo López me dijo 60 mil a Name y un poco más de 10 mil a Calle. La fiscal explicó con un organigrama que Olmedo López y César Manrique, director del Departamento de Función Pública en el gobierno, fueron las cabezas de toda la estrategia de corrupción. En el siguiente nivel estaría el asesor jurídico de la Dirección de Gestión de Riesgo, Pedro Rodríguez, quien tendría relación con el empresario Luis Eduardo López Rosero, dejando como pieza final a Zneider Pinilla y Luis Carlos Barreto, en sus momentos, subdirectores de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Los abogados de César Manrique, director de Función Pública, respondieron. Es falso. Y así se demostrará ante cualquier autoridad que lo requiera, que el doctor Manrique Soacha haya tenido alguna relación delictual con los señores Olmedo López o Zneider Pinilla. Señor Olmedo, con Zneider Pinilla. El 31 de agosto continuará la audiencia para que el juez del caso decida sobre la medida de aseguramiento. 12. 13. 13. 30. ballot.